12 y 15 de la mañana cambiamos de tema y hay que estar siempre alertas, ¿no? Porque Lima alcanza ya 278 años del llamado silencio sísmico, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Lógicamente a raíz de esto último que ocurrió, ¿no? En Arequipa. En esta provincia de Arequipa, en Carabelí, puntualmente, que fue también una intensidad bastante considerable. Que ha generado daños también, por supuesto. Así que hay que estar preparados porque en cualquier momento podríamos vernos afectados por un fuerte movimiento telúrico o un terremoto que podría tener consecuencias realmente devastadoras. Así que miren lo que en este caso ha creado o ha generado la llamada inteligencia artificial. Con estas imágenes, de la forma, según se ha podido determinar, ¿cómo quedarían las principales zonas o ciudades del país a raíz de un movimiento sísmico de por lo menos 8 grados de intensidad? ¿Qué es lo que ellos han proyectado, no? Son imágenes que, como bien lo dice Lucho, han sido realizadas con inteligencia artificial, de acuerdo a estos pronósticos, poniéndose en la situación de un sismo de 8 grados. Y ven ustedes allí también las ciudades más afectadas. El Callao, por ejemplo, miren el primer puerto, como además se genera el tema, miren el tren, el metro de Lima. La destrucción que se podría generar luego de este silencio sísmico de 278 años y que dan el temor de que se pueda registrar un movimiento telúrico de 8 grados. Ahí están las imágenes de lo que se podría causar en la Costa Verde con la salida del mar, diferentes ciudades también principales afectadas. Y se está hablando de esto, se están proyectando estas imágenes para además pensar siempre en las medidas de prevención, pensar en ubicar los lugares seguros al interior de casa, pensar además en cómo se van a comunicar con sus familiares luego de registrado un movimiento telúrico, cuál es el sistema de comunicación que se va a tener, el punto de encuentro. Miren los edificios también, muchos de ellos cómo colapsarían. Esto es en la avenida Javier Prado, así que ahí está lo que se ha venido generando con inteligencia artificial. Bien.